Buenas tardes, mi nombre es Francisco Lara y voy a hablar sobre el tema de Big Data en nuestra vida. Tengo experiencia principalmente en análisis de información y he trabajado en empresas relacionadas a esta actividad, como por ejemplo ventas al detalle en la empresa Liverpool y también he trabajado en el área de banca, por ejemplo en el banco de HCBC, en donde trabajaba analizando información y ese es mi principal área de experiencia por la cual les voy a platicar sobre un tema muy relacionado con análisis de información y cómo se realiza hoy en día. El tema de la práctica del día de hoy es Big Data en nuestra vida. Las preguntas y respuestas se van a hacer al final, donde estaré recibiendo algunas de sus preguntas y les estaré contestando al final de la sesión. Y bueno, empecemos pensando con las actividades que realizamos todos los días. Primero, al despertar, en mi celular reviso mi Facebook y hay anuncios personalizados especialmente dirigidos hacia mí. Los reviso y veo cuáles son más importantes. Después, de camino al trabajo, utilizo el GPS de mi celular para que una aplicación llamada Waze me diga cuál es la ruta más corta y pueda llegar mucho más rápido en mi trabajo. Ya una vez que vino al trabajo, un poco más relajado, más tranquilo, escucho música, por ejemplo, en Spotify. Llegando al trabajo, utilizo, como todos los días, una aplicación que se llama Google Chrome para buscar información. Hoy en día es esencial para nosotros buscar información en el trabajo para poder realizar las actividades diarias. Después, un poco más tarde, tengo que hacer una conferencia con proveedores y utilizo una herramienta que se llama Skype. Skype es otra herramienta que también está utilizando información que se tiene que analizar. En la tarde me llama un familiar para que le pida un taxi y hoy en día es cada vez más común que la gente utilice Uber para poder desplazarse dentro de la ciudad. Esta compañía también usa mucho análisis de información de sus clientes para poder hacer más eficientes todas sus operaciones. Finalmente, en la noche, pues ya cansado, tengo ganas de relajarme un poco y veo una serie en Netflix. Entonces, hay muchas formas en las que Big Data está interactuando con nosotros y está recoplando información para hacernos la vida mucho más fácil o para entretenernos. Específicamente, por ejemplo, tenemos empresas de entretenimiento que utilizan Big Data que nos impactan diario. Por ejemplo, Spotify, que es un proveedor de música. Amazon, que nos vende objetos y nos envía información personalizada de acuerdo al análisis que hace de nuestra información. También, las tiendas departamentales físicas guardan esta información en sus bases de datos, analizan y nos envían información personalizada. Esto es muy importante, por ejemplo, en Mercadotecnia, para enfocar de manera específica información que sea relevante para el cliente. También, hay otras áreas como la salud, en la cual cada vez hay más registros médicos y se recopila más información de los pacientes y se va almacenando, haciendo que se junte mucha, mucha información en los registros médicos. Entonces, se va guardando mucha, mucha información de estas fuentes. También, hoy en día, es muy de moda que la gente tenga pulseras inteligentes que registran la información de tu salud. Esta información se envía a base de datos y se analiza para recomendarme cosas relacionadas con mi salud. Y, por ejemplo, también, hoy en día, es muy común que se detecten enfermedades a partir de imágenes. Por ejemplo, en los hospitales se saca una tomografía o imágenes por escaneo magnético en las cuales se hace análisis y se pueda obtener información de alguna enfermedad que se pueda tener. Otros ejemplos que nos impactan en la ciencia, aplicaciones científicas, por ejemplo, el genoma humano. Ha sido muy importante el Big Data y análisis sobre el genoma humano porque ahora nos permite conocer con mucha precisión y con mucho detalle qué enfermedades genéticas puede haber en nuestro ADN. Y también, por ejemplo, en el área de la neurofisiología, se puede ver cómo interactúan las neuronas entre sí para ver cómo funciona el cerebro. Entonces, hay aplicaciones científicas y también el gobierno utiliza aplicaciones que utilizan Big Data para analizar información, las cuales se utilizan para combatir el crimen. Y también, por ejemplo, pues algo que no nos gusta mucho, pero es necesario, pagar impuestos. El SAT utiliza información para analizar todo lo que vamos pagando, ver si debemos, si hubo algún problema, si hay fraudes, etc. También, todos los días, cuando vamos al banco, pagamos con la tarjeta, hacemos una transacción bancaria, toda esta información se va almacenando en bases de datos. Día a día, todo lo que hacemos se va guardando y la van guardando los bancos para poder analizar esta información y proveernos, tal vez, de algún producto que necesitemos o de un mejor servicio. Y también, por ejemplo, se utiliza para detectar y prevenir el fraude en los bancos. También esta información se utiliza para hacer inversiones. Entonces, se puede utilizar todas las transacciones que se han realizado para poder recomendarme en dónde puedo invertir. Entonces, vemos que el Big Data ya está alrededor de nosotros en todos lados. Nos afecta en muchas actividades y, pues, nos ayuda a tener una vida más fácil, hacer las cosas más eficientes. Pero específicamente, ¿qué es Big Data? Bueno, como su nombre lo indica, Big Data consiste en datos. Para la redundancia, Big Data es Grandes Datos, es en inglés. Entonces, pues, como el nombre lo dice, tiene que ver con datos. Y dos aspectos relacionados con esos datos que son muy importantes para poder decir que algo es considerado como Big Data. Esos dos aspectos son, uno, la generación y almacenamiento de datos. Y dos, consiste en analizar estos datos. Como la información es muy compleja, no me sirve de nada tener solamente la información guardada, sino que tengo que analizarla. Y este análisis de información es parte también de lo que se considera Big Data. Específicamente, las fuentes de datos relacionadas con Big Data tienen tres características principales que son consideradas las tres Bs para considerar que algo o que una fuente de datos es Big Data. Uno, la primera es que, como su nombre lo indica, de nuevo, estamos trabajando con grandes volúmenes de datos. También estamos trabajando con una velocidad de datos muy, muy grande. En un momento vamos a ver a qué me refiero con velocidad. Esa es la segunda B. Y la tercera B es la variedad de los datos. Son las tres Bs que me definen si algo es Big Data. Antes de meterme un poquito en los volúmenes de la información, recordemos un poquito los prefijos que nos indican qué tan grande es la capacidad de algo. Por ejemplo, si recuerdan, bueno, como todos sabemos, un kilogramo son mil gramos. Entonces, si le ponemos el prefijo a alguna unidad de medición y específicamente decimos kilo, significa que estamos hablando de mil unidades, en este caso de mil gramos. Entonces, por ejemplo, un kilo gramos sería mil gramos. Y así como existe el kilogramo, también existen otros prefijos que me indican qué tan grande es la dimensión de mis unidades. Por ejemplo, tengo el prefijo mega, el prefijo mega, que por ejemplo es un millón de unidades de las que estoy hablando. Por ejemplo, nuestros archivos, cuando los guardamos y nos fijamos en el tamaño de esos archivos, pueden pesar, por ejemplo, uno o dos megabytes. Después tenemos otro prefijo que es el giga. En este caso es mucho, regresamos un poquito, por favor. El giga, allí tenemos 10 a la 9 unidades, por ejemplo. Es decir, es un 1 seguido de 9 ceros para indicarme que tenemos mil millones de unidades. El giga, todos lo conocemos, ¿en dónde podemos ver el giga? Por ejemplo, los USBs vienen en formatos de diferentes gigas. Por ejemplo, mi USB o el celular, por ejemplo, tiene una capacidad, un celular ya hoy en día, tiene una capacidad, por ejemplo, de 16 gigabytes de memoria. Es decir, que puede almacenar mil millones de unidades de información que guarda el celular, que son los bytes, giga. Y así como tenemos el giga, tenemos varios otros. Por ejemplo, el tera, que es el terabyte. Y muchos de ustedes también deben estar familiarizados con esta unidad, porque venden unos discos portátiles que tienen unidades de teras. Por ejemplo, yo tengo en mi casa algo más grande que esto, que almacena dos teras de información. Un tera, ¿cuánto es? En cuanto a unidades de información, son 10 a la 12, almacena 10 a la 12 bytes o 10 a la 12 unidades de información, lo cual es un 1 seguido de 12 ceros. Después, siguen más, que son el peta, por ejemplo, un 1 seguido de 15 ceros. El hexa, hexabytes, por ejemplo, es un 1 seguido de 18 ceros. El zeta y el yota. Entonces, estos prefijos nos van a ayudar a medir las cosas de acuerdo a su tamaño. Y bueno, ¿por qué es importante saber estas unidades? Porque en el mundo digital vamos a medir la información de acuerdo a cuánto almacenan. Por ejemplo, un byte en el mundo digital equivale al almacenamiento de una letra. Es decir, podemos almacenar una letra en un byte de información. Entonces, si nos vamos a lo que mencionamos hace rato, de unidades de medición, específicamente de información, llegamos a lo que es el megabyte. El megabyte, como veíamos hace rato, son mil unidades. Perdón, son mil unidades. Y, por ejemplo, un megabyte son aproximadamente mil kilobytes. Y esto en información, ¿cuánto representa un megabyte? Representa la información, por ejemplo, de un libro. Bueno, mis libros que tengo en formato digital tienen un peso aproximado de 2, 3 megabytes, un poquito más. Pero aproximadamente podemos decir que un megabyte me guarda la información de un libro. Entonces, si nos seguimos con la siguiente unidad que utilizamos día a día, como es el gigabyte, que son aproximadamente mil megabytes, podemos almacenar mil, aproximadamente mil libros. Entonces, en un USB pequeño que cabe en la palma de mi mano, me caben la información aproximada de 8 mil libros. Entonces, puedo meter una cantidad de información gigantesca en un espacio muy pequeñito. Y esta es una tendencia hoy en día a que tenemos cada vez más acceso a información. Entonces, regresemos a más o menos cuánto volumen se maneja en Big Data. Por ejemplo, LinkedIn, que muchos de nosotros usamos para contactos profesionales. Muchos tenemos perfiles en los cuales ponemos nuestro currículum, experiencia profesional y, sobre todo, ahí podemos hacer contactos, hacer networking para poder contactar a personas que tienen mismos intereses profesionales que nosotros. Por ejemplo, LinkedIn, ¿cuánta información almacena en sus servidores? Almacena 176 terabytes. Entonces, es una cantidad muy grande de información, pero si nos seguimos con otras empresas, tienen todavía más información almacenada en sus bases de datos. Por ejemplo, en la ciencia hay un llamado colisionador de partículas, bueno, no me voy a meter mucho detalle, pero almacena 25 petabytes. Entonces, tenemos mucha información aquí. Por ejemplo, Netflix, ¿netflix cuánta información tiene que maneja con información de todas las películas, de sus clientes? ¿Cuánta información tiene? Tiene 40 petabytes. Facebook. Facebook es una de las empresas que tienen más información almacenada en su clúster más grande, es decir, en su grupo de computadoras más grande, almacena 100 petabytes de información. Y hay otras empresas que tienen todavía más información almacenada. Por ejemplo, Amazon. En nuestra escala que veíamos hace rato, Amazon almacena un exabyte, que es una cantidad increíble de información que almacena. Y Google, por ejemplo, que es la empresa de, puede considerarse, en cierto sentido, de Big Data, almacena dos exabytes de información, lo cual es una cantidad increíblemente grande de información. Entonces, el mundo está lleno ya de información. Y si sumamos toda la información que hay en el mundo, información digital, llegamos al siguiente número, que son los z-bytes, que es todavía más grande que los exabytes. Entonces, en el mundo se considera que hay almacenados 2.7 z-bytes. Si más no recuerdo de la tabla anterior, es un 1 seguido de, me parece que de z-bytes, de 21 ceros de información. Entonces, comparando este número, alguien puede preguntar, bueno, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, pues es muchísimo, porque la cantidad de estrellas que hay en el universo está considerada más o menos de este orden. Entonces, hay tanta información en bytes en el mundo, como estrellas en el universo. Entonces, tenemos hoy en día una cantidad increíble de información que se está almacenando día a día. Y se va generando esta información cada vez más rápidamente. Hay muchos sensores, muchos, cada vez la gente tiene más celulares, más interacciones con la tecnología. Entonces, la velocidad con la que se genera esta información es a lo que nos referimos con la segunda B del Big Data, que es la velocidad de Big Data. ¿Qué tan rápido se genera esta información en el mundo digital? Por ejemplo, Twitter. Twitter genera al día 500 millones de tweets. Entonces, en un solo día ya tenemos 500 millones más diario. Por ejemplo, Netflix, ¿cuántos eventos tiene? Entre lo que la gente hace clic, alguien que ve una película, alguien que da de alta una cuenta, alguien que hace una transacción con Netflix, alguien que paga. Entre todos sus eventos está generando al día 600 mil millones de eventos al día. Entonces, esto es en un solo día la información que se está generando. Entonces, esta información se genera a una gran velocidad. Por ejemplo, Facebook, ¿cuántos likes? A todos nos gusta recibir likes. Por ejemplo, digo, si pueden dar likes a la presentación, estaría bien. Uno más, por favor. Los likes. ¿Cuántos likes genera Facebook al día? Facebook genera 4.500 millones de likes al día y almacena entre todas sus operaciones, likes, comentarios, mensajes, fotografías, todo lo que enviamos, todo lo que leemos. Está generando en un solo día Facebook genera 500 terabytes de datos e información al día. Google, por ejemplo, que todos usamos en la empresa más grande que utiliza Big Data, por ejemplo, en las búsquedas, genera 3.500 millones de búsquedas al día. Y, por ejemplo, LinkedIn genera un millón de millones de mensajes al día. Entonces, tenemos hoy en día que la información se está generando a una gran velocidad. Es otra característica del Big Data, la gran velocidad con la que se genera esta información día a día. Y cada día aumenta más la información que se genera. ¿Cuál es la tercera B? La tercera B se refiere a la variedad de datos en Big Data. En este caso, como son muchas fuentes, tienen formatos diferentes, pero las fuentes son principalmente de dos tipos. Una es que los datos tienen un formato muy estructurado. Estos datos que tienen una estructura definida se llaman datos estructurados. Por ejemplo, las bases de datos que tenemos en las empresas, todos los datos están bien estructurados y se ponen en bases de datos. Si esta información no está estructurada, no la podemos poner en base de datos. Entonces, son datos estructurados y también hay otro tipo de datos que estamos obteniendo día a día. Por ejemplo, YouTube, el principal producto de YouTube es el video. Entonces, YouTube tiene mucha información en video y pues un video no puedes meterlo, no puedes almacenarlo fácilmente en una estructura. Es decir, ¿cuál es el campo de información de un video? Es información que no tiene una estructura y no se puede almacenar en una base de datos. Entonces, esta información que no tiene una estructura se llama información o datos no estructurados. Por ejemplo, videos, las redes sociales, toda la información que se genera en redes sociales también es no estructurada porque no se puede definir en una estructura clara para esta información. hojas de Excel, hojas de Excel, toda esta información, si nosotros abrimos un archivo de Excel no entendemos nada porque no tiene una estructura definida. También la música, la música tampoco tiene una estructura definida y todas las imágenes que hay en Internet a las que tenemos acceso tampoco tienen una estructura definida. Entonces, la gran mayoría, la gran mayoría de información que hay en Internet y en el mundo digital es no estructurada. De tal manera que es considerado, bueno, en algunos lugares dice que 80% de los datos existentes son no estructurados, principalmente generados de medios, por ejemplo, como videos o fotografías y otras fuentes dicen que el 90% de los datos son no estructurados. Entonces, estamos recibiendo mucha información de muchas fuentes y el Big Data recibe toda esta información y la trata de integrar de alguna forma. Y también es bien importante y es el otro aspecto del que hablábamos para hacer algo considerado como Big Data es que es necesario analizar esta información porque, repetimos, si tenemos esta información guardada, de nada nos sirve si no podemos utilizarla para hacer mejor la vida de las personas o para poder interactuar mejor y hacer mejores procesos. Pero, pues, toda esta información tan gigantesca, tan grande, ¿cómo se puede analizar? Se necesitan muchas computadoras o mucho poder de cómputo. Entonces, pues, hay dos formas principales en las que podemos tener mayor poder de cómputo. Uno, aquí una disculpa que está en inglés, son términos que se utilizan más en inglés, que es el término, por ejemplo, de Scale Up, que consiste en comprar servidores más grandes y poderosos para poder analizar mi información. Pero, desgraciadamente, esto sale muy caro, estar comprando servidores cada vez más potentes, sale muy caro. Y si vemos, por ejemplo, si consideramos el costo de comprar a una computadora cada vez con mayor poder de cómputo nos va a subir muchísimo más el costo que la capacidad de la computadora. ¿Cuál es la otra forma en la que podemos hacer que tengamos más poder de cómputo? Otra forma es que compremos, por ejemplo, muchas computadoras pequeñas, las juntemos, las conectemos entre sí y las utilicemos para procesar la información. Este término en inglés se llama Scale Out, que es diferente. ¿Por qué? Porque aquí el costo de comprar muchas máquinas pequeñas y comprar cada vez más máquinas pequeñas no me va a aumentar de la misma forma que si yo compro una sola máquina con mucho poder de procesamiento. Entonces, no me sale tan caro comprar muchas máquinas pequeñas y si requiero de más poder de cómputo, pues compro otra y se la pego. Entonces, el costo no va a aumentar tanto como de la otra manera. Entonces, esta es la forma, una de las formas en la que se puede analizar esta información utilizando muchas computadoras pequeñas y es la mejor en términos de costos. No va a salir tan caro. Es decir, es mucho más económico utilizar esta técnica. Y esta fue precisamente la técnica que utilizó Google. Google fue la empresa por excelencia que requirió analizar mucha información porque es la que trabajó inicialmente con toda la información que había en Internet, toda, 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 toda y la organizó para nosotros. La indexó y nos la puso disponible a nosotros. Entonces, ellos utilizaron esa estrategia de utilizar muchas computadoras pequeñas para poder analizar esta información y las unió. ¿Cómo la hizo? La información la dividió en muchos, muchos servidores diferentes. Entonces, la información la distribuye. Ese es un término muy importante en Big Data y en computación, los sistemas distribuidos. Es decir, que yo tengo esos sistemas no en una computadora, sino en muchas computadoras colocadas en paralelo. Y la información la voy a colocar en muchos, muchos servidores. De hecho, Google tiene millones de servidores en los cuales almacena toda la información de Internet. Por eso, cuando nosotros hacemos una búsqueda y queremos saber algún término, Google hace una búsqueda tan rápida porque utiliza millones y millones de servidores simultáneamente que están conectados. Y, bueno, ahora que tengo la información separada en muchas computadoras, ¿cómo le puedo hacer para analizarla? Existen muchas, muchas computadoras. Está fragmentada esta información. Lo que puedo hacer es analizar la información por separado en cada computadora y después la puedo integrar y obtener información que yo quiero analizar. Entonces, fue como surgió un nuevo paradigma de análisis. Ya la información ya no se va a colocar en una sola computadora y se va a analizar ahí. Ahora, la información se va a colocar en muchas computadoras, se va a analizar en cada una de esas computadoras y después se va a integrar esta información para poder hacer el análisis. Este paradigma, esta técnica, la llamó Google, la llamó MapReduce, que en esencia utiliza el concepto de divide y vencerás, es decir, dividir la información para poder analizarla. Y, por ejemplo, si tenemos una computadora en la cual tenemos algunas letras, lo que va a hacer esa nueva técnica llamada MapReduce, para poder analizarla, es que cada línea, por ejemplo, de esta información se va a enviar a una computadora diferente y se va a contar o analizar por separado. Después se va a unir en otro proceso, se une en otra computadora. Por ejemplo, tengo unas computadoras que van a servir para analizar y otras para consolidar los resultados. Por eso, este concepto se llama MapReduce. El concepto de Map es para analizar y el concepto de Reduce, que son otras computadoras, me van a servir para consolidar los resultados. Entonces, este concepto y esta nueva tecnología me vino a cambiar todo lo que se tenía hasta entonces en cuanto a la forma de analizar información. Lo que se hacía era, con muchas computadoras, analizar la información de manera separada y después consolidarla y obtener un resultado final. Y, bueno, ¿qué pasó después? Ya una vez generado este paradigma de análisis de información, surgieron muchos otros proveedores de software y muchas otras tecnologías que vinieron a complementar lo que ya hizo Google con lo original que se llamaba Hadoop. Este software primero, el primer software que se utilizó para implementar este paradigma de divide y vencerás, se llamaba Hadoop, fue el primero que se originó y las compañías vieron que tenía mucha utilidad porque podían entonces ya empezar a analizar toda esta información que se estaba generando y que se estaba almacenando y que pues hasta ese entonces no podían analizar. Entonces, Hadoop fue el primer software que se utilizó para analizar grandes volúmenes de datos o Big Data y voy a mencionar muy brevemente en esta información otros softwares, otras tecnologías que se utilizan para analizar la información. Por ejemplo, hay otro que se llama HBase, que es un sistema similar al que utiliza las bases de datos para analizar la información y de hecho utiliza esta información para analizarla. Hive, por ejemplo, también utiliza un lenguaje que no me voy a meter en muchos detalles que se llama algo parecido a SQL, que es el lenguaje que se utiliza para analizar bases de datos y Hive es otro software que se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos. También, por ejemplo, otros que se llaman Mahout, que es para analizar, para utilizar técnicas estadísticas para analizar la información y otro más es Apache Spark. Entonces, hay mucho software que se generó después, que se integra para poder analizar en muchos aspectos toda esta información. Y, pues, hoy en día ya tenemos la capacidad de analizar el Big Data. Es decir, toda esta información almacenada la tenemos ya a disposición de nosotros para analizarla y poderla utilizar para mejorar nuestros procesos. Por ejemplo, en las empresas, una empresa puede implementar todo este ecosistema que es el software para utilizar, para analizar Big Data, ya lo puede integrar en su empresa y, por ejemplo, toda la información de sus clientes puede analizarla para darle un mejor servicio. O específicamente, por ejemplo, en cuanto a mercadotecnia, yo puedo conocer el perfil de un cliente de acuerdo a lo que compra, de acuerdo a sus actividades, de acuerdo a todo el perfil que tiene, a su edad, a todas las características que tiene y poder ofrecerle un producto especializado que se dirija y que satisfaga las necesidades específicas de este cliente. Entonces, con estas técnicas de análisis de información, ya puedo enfocar y analizar de manera prácticamente personalizada toda la información que tengo en mis bases de datos. Y, como veíamos al principio de la presentación, no es una sola área en la que se puede aplicar, sino que hoy en día todo el Big Data se está aplicando a muchísimas áreas. En educación, por ejemplo, tenemos información de los alumnos, podemos ver cómo aprenden, podemos ver cuáles son sus problemas, cómo podemos enfocarnos a resolverlos de una mejor manera. Y en muchas áreas, en muchas disciplinas, en empresas, en nuestra vida diaria, está siendo cada vez más importante el Big Data porque nos está permitiendo ser más eficientes en el trabajo, tener acceso a información, a cosas que antes no teníamos acceso y ahora sí tenemos acceso. Y, bueno, ¿cuál es el futuro del Big Data? El Big Data, pues ya se quedará con nosotros porque toda esta información que tenemos cada vez es más y más, cada vez es mayor esta información y nos va a permitir, si nosotros podemos utilizarla y aprovecharla, nos puede servir para ayudarnos a ser más eficientes en nuestras actividades y también mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Muy bien, ahora puedo contestar preguntas que se tengan. Vamos a revisar qué preguntas. A ver, vamos a ver algunas de las preguntas que se hicieron. Dice, ¿por qué cuando guardamos en RAR o en ZIP el espacio que se requiere se reduce? Bueno, esta no es una pregunta específica de Big Data, aunque sí es relacionada con la tecnología. Y, bueno, lo que hace, en esencia, cuando un archivo lo cambiamos, lo comprimimos y le cambiamos de formato ZIP, es un algoritmo que lo que hace es la información, la transforma, le quita cierta redundancia, esta información, la información que sobra y la cambia de formato, de tal manera que la información resultante o el archivo resultante cabe, ocupa mucho menos espacio. Por ejemplo, aquí si tomamos una imagen del fondo que tenemos aquí, tenemos algunas secciones que son del mismo color. Entonces, si yo tengo toda esa sección, esa sección que está en gris, y yo digo, la sección del 1 al 5 es gris, solamente almaceno poca información y utilizo este algoritmo para comprimir la información y poder ocupar menor espacio. Espero que eso haya contestado a la pregunta. Y, bueno, otra pregunta es, ¿dónde se almacena toda la información generada? Y, bueno, es una buena pregunta. Y, como habíamos visto, la información se almacena en servidores. Y aquí otra pregunta que surge es, entonces, ¿cuántos servidores se utilizan para almacenar esta información? Como habíamos mencionado hace rato, por ejemplo, Google tiene, no un servidor, no tiene mil servidores, tiene millones de servidores en los que almacena toda esta información. Porque, como habíamos comentado, es muchísima información y se requieren muchos servidores con sus respectivos discos duros. Por ejemplo, si nos metemos a mayor detalle, en el disco duro de cada servidor se almacena esta información y, pues, la información se guarda en servidores. Entonces, por ejemplo, Facebook. Facebook tiene áreas gigantescas, prácticamente ciudades de servidores. Tiene racks, es decir, como alacenas, en las que pone servidores, en las que tiene toda esta información. Esta información se guarda en millones, millones de servidores. Y, bueno, otra pregunta es, ¿cuál cree que es el futuro del Big Data en México? Bueno, el Big Data es ya muy importante y muy relevante en todo el mundo, precisamente por toda la información que tenemos disponible en los servidores en los cuales ya está almacenada esta información. Ahora hay que utilizarla. En todo el mundo ya se ha generado una tendencia para analizar esta información y utilizarla, como habíamos visto, para mejorar los procesos y afectar nuestra vida de manera positiva. Específicamente en México ya también se están utilizando estas nuevas tecnologías, como por ejemplo las que mencionamos. Ya hay Hadoop, ya existe Spark, ya existe Hive. Todas esas tecnologías ya las tenemos aquí. Y es un punto muy importante relacionado con esta pregunta que es muy relevante mencionar también con respecto a todo lo que es Big Data. Este software es algo que se llama open source, es decir, es software de distribución libre, es gratuito. Nosotros lo podemos bajar y obtener libremente en internet. Entonces, hoy en día, nosotros aquí en México o en cualquier lugar del mundo podemos bajar este software y ya lo podemos utilizar para poder analizar nuestra información. Entonces, en México y en cualquier país, bueno, es decir, en la mayoría de los países que tienen ya mucha información almacenada, ya se está utilizando toda esta información para analizarla y poder mejorar los procesos para afectar nuestra vida de manera positiva y, digamos, poder mejorar la calidad de vida. Entonces, el Big Data en México y en el mundo ya es un hecho, ya es algo que se quedó, se va a quedar con nosotros y ya lo estamos aprovechando cada día más. La siguiente pregunta es, ¿qué herramienta me recomendaría para almacenar y manipular mis datos? Esto, bueno, no está directamente relacionado con Big Data, pero sí tiene que ver con tecnologías. Es decir, un negocio, pues no va a generar las cantidades de información que se generan con Big Data en una empresa, por ejemplo, como Google o como Facebook. Pero un negocio también se beneficiaría mucho, mucho de guardar información de sus clientes, aunque sea un pequeño negocio. Guardar información de sus productos, la caducidad, de dónde me compran mis clientes, qué productos me compran y esto puede hacer que le vaya mejor a esta empresa, a esta pequeña o mediana empresa, utilizando herramientas. Pero como es una pequeña empresa, aquí no es recomendable o no es una buena idea utilizar herramientas que se usan para Big Data. ¿Por qué? Porque lo de Big Data es más complejo, tanto en cuanto a tecnología, tanto en conocimiento, en lenguajes de programación, es mucho más complejo todo lo que se requiere para hacer Big Data que para una pequeña empresa. Pero también existe tecnología para pequeñas empresas. Herramientas más sencillas, por ejemplo, algo que le recomendaría a una tiendita de la esquina es guardar tu información en un archivo de Excel. Eso te puede hacer que tus ventas sean mayores, porque puedes llevar un registro, por ejemplo, a tus clientes, qué es lo que más me compran. Puedo guardar inventarios, por ejemplo, mis productos cuando van a caducar. Y esta información se puede guardar, no tiene que ser en miles de servidores, puede ser en una PC pequeñita, en una laptop pequeña, esas computadoras pequeñitas que cuestan 3 mil pesos, 4 mil pesos. Allí cabe perfectamente un archivo de Excel en el cual yo puedo almacenar mi información y poder hacer análisis. Y no solo análisis, puedo simplemente utilizar esa información para provecho de mi propio negocio. Entonces, si tiene un negocio, es importante saber cuáles son las mejores herramientas para el negocio de acuerdo a su tamaño. Para grandes empresas puedo utilizar herramientas de Big Data, pero para pequeñas empresas pueden utilizar cosas mucho más sencillas que no te cuestan tampoco mucho. Y, por ejemplo, Excel se tiene que comprar, aunque no es tan caro, pero hay alternativas que funcionan como Excel, que son gratuitas también. Muchos softwares están en Internet gratis, lo puedo bajar, puedo guardar esta información en una hoja de cálculo parecida a Excel y generar valor para mi empresa guardando información de mi negocio. Bueno, otra pregunta es, ¿qué pasa con los bancos? ¿Tienen en el Big Data un reto o genera oportunidades de poner medios para luchar contra el fraude o delitos financieros? Y, bueno, sí, el Big Data es un gran reto porque es una tecnología que no es sencilla y requiere de bastante conocimiento para poder echarle a andar y conocimiento del software para poder utilizar y aprovechar el Big Data. Por ejemplo, contra el fraude o delitos financieros. Hoy en día, y un caso muy específico de un lugar donde yo trabajé, es que este banco tenía transacciones con clientes relacionados con el lavado de dinero, pero el banco no lo sabía. Sin embargo, después, cuando organismos gubernamentales hicieron auditorías en quién estaban haciendo transacciones con este banco, se dieron cuenta que el banco estaba relacionado con gente con lavado de dinero, pero sin saberlo. Pero, pues, no es excusa que los bancos no sepan con quiénes tienen transacciones. Y se le sancionó muy fuertemente a este banco por este tipo de transacciones. Entonces, este banco implementó métodos de Big Data para poder analizar y hacer búsquedas en sus bases de datos y qué clientes estaban haciendo transacciones con este banco, qué operaciones estaban realizando y poder detectar quiénes podían estar relacionados con lavado de dinero o con fraudes bancarios. Entonces, es un reto, sí, para los bancos y para muchas otras empresas, específicamente en la banca, pero trae grandes beneficios. Entonces, por ejemplo, en este banco implementó estas herramientas, estas técnicas de detección de fraude y de lavado de dinero para poder evitar sanciones posteriores de organismos gubernamentales. Entonces, es un reto, pero también es importante y ya, digamos, no solo importante, es un requisito, por ejemplo, gubernamental para los bancos que no tengan transacciones con gente relacionada con lavado de dinero y es necesario implementar técnicas de Big Data porque tienen grandes volúmenes de datos de sus clientes. La siguiente pregunta es, por ejemplo, con respecto al futuro del Big Data y el creciente interés de empresas de diferentes sectores, ¿cuáles son las oportunidades profesionales que usted visualiza para esta profesión? Es decir, ¿en qué puestos me podría desempeñar? Y, bueno, pues como comentábamos, el futuro del Big Data, pues, digamos, es ya muy promisorio, no solo promisorio, digamos, ya hoy es requisito en muchos sectores utilizar técnicas de Big Data, el SAT utiliza Big Data, los bancos utilizan Big Data, muchas empresas utilizan Big Data para analizar su información y, de hecho, se considera en ese sector, bueno, se consideraba hace poco que iba a haber un déficit de gente que supiera manejar Big Data y que supiera analizar esta información para el provecho de las empresas y de la gente. Entonces, lo que se hizo es que se desarrollaron, por ejemplo, muchos cursos, muchos programas, muchos sitios de Internet en donde enseñan a la gente a manejar herramientas y lenguajes de programación de Big Data para poder capacitarlos. ¿Por qué? Porque iba a haber mucha demanda de profesionistas, de gente que sepa manejar estas herramientas y técnicas de Big Data y la demanda iba a aumentar precisamente por el uso acelerado que se tiene del Big Data. Entonces, pues, digamos, una persona que sí que se puede desempeñar en puestos de análisis de información que cada vez es más requerido en las empresas. Hoy en día, empresas medianas pueden utilizar estas herramientas para poder sacar provecho de esta información. Entonces, pues, en cuanto a puestos, pues, específicamente se puede desempeñar como un puesto de analista de información, Data Scientist, por ejemplo, es un término que se utiliza mucho para describir a la gente que analiza esta información y, pues, como mencionábamos, cada vez más se requiere de esta gente capacitada para poder analizar de manera eficiente la información. Y, bueno, otra pregunta relacionada a una que contesté hace rato es cómo el Big Data puede ser una herramienta para perseguir criminales y luchar contra el terrorismo de cualquier tipo. Es una pregunta más específica y, por ejemplo, específicamente contra el terrorismo. Organismos gubernamentales o no gubernamentales internacionales almacenan listas de terroristas internacionales y ponen a disposición de todo el mundo esta información. Entonces, una forma específica de detectar terroristas es recopilando esta información y hacer redes de terrorismo. Es decir, yo conozco a un terrorista y si yo veo con qué otros individuos se está relacionando este terrorista que yo ya tengo identificado, puedo detectar una red de terrorismo y puedo llegar a predecir o a ubicar en dónde podría ser el siguiente ataque terrorista, por así decir. Entonces, muchos de los, por ejemplo, de los ataques terroristas que se han realizado en los últimos tiempos con este problema, por ejemplo, de terrorismo, son casos de gente que ya había sido identificada como asociada al terrorismo. Pero, como no se habían utilizado muchas herramientas todavía o no se habían hecho análisis a profundidad, no se había podido, digamos, arrestar a esta persona. Pero, por ejemplo, haciendo redes de información y con mucha, toda la información disponible en Internet de las personas se puede combatir, por ejemplo, el terrorismo. Hoy en día alguien me puede decir, bueno, ¿y cómo puedo saber esta información de los terroristas? En realidad, toda la información que generamos nosotros está almacenada en uno u otro lugar. Por ejemplo, relacionado a esto y muy relacionado con este tema, hace unos días hice mi declaración anual por Internet y me sorprendió muchísimo que ya toda la información que yo le di al banco, por ejemplo, de dinero que estaba haciendo transacciones, el banco ya la pasó al SAT y mi declaración me tomó solamente unos 10 minutos en realizarse. ¿Por qué? Porque toda esta información, todo este Big Data que ya está en todos lados, ya está disponible para ser analizada. En realidad, toda la información tuya, de tu familia, de todos los que te rodean, toda esa información ya está disponible para que alguien la analice. Entonces, toda esta información ya se puede analizar, ya se puede obtener de una u otra forma y se puede analizar para poder, por ejemplo, en este caso, luchar contra el terrorismo. Y la última pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de análisis que se recomienda para lograr de manera exitosa el análisis de esta información y que quede de manera útil sin ser simplemente más información generada? Bueno, habíamos mencionado que un mecanismo muy particular que es un nuevo paradigma que se utilizó para analizar esta información es el que inventó Google, que es el llamado MapReduce, que, por ejemplo, lo que hace es dividir la información, analizarla por separado y después consolidar los resultados para poder analizarla. Y relacionado con esta pregunta, y algo en lo que yo no profundizo mucho por falta de tiempo, pero que también es muy importante, hoy en día también existen muchas herramientas para analizar la información que utilizan técnicas estadísticas y matemáticas para poder analizar esta información. Entonces, también hay mucho software, muchas librerías que se utilizan para poder analizar matemáticamente la información para obtener, para poder lograr, como tú preguntas, de manera exitosa el análisis de esta información. Hay mucho software libre que son librerías para análisis de esta información. Está disponible en Internet, es gratuita, se puede utilizar. Hadoop, como mencionábamos, es gratis, hay otras librerías gratis de análisis de información y de esta manera la información no se queda almacenada, sino se convierte en acción. Es lo importante, hay que convertir esta información en recomendaciones accionables. Y bueno, estas son todas las preguntas y sería todo por el momento. Les agradezco mucho por acompañarnos en esa sesión y los invitamos a que estén al pendiente de futuras transmisiones. Y también, aprovechando, los invito a que conozcan el plan de estudios también aquí en esta universidad de la maestría en ciencia de datos para negocios. Esta universidad imparte esta maestría y precisamente se enfoca mucho en saber cómo utilizar estas herramientas para poder explotar y utilizar la información que existen en las bases de datos de las empresas para provecho de las empresas y de nosotros. Y si están interesados en ser expertos en Big Data y análisis de información, la universidad les ofrece esta maestría en ciencia de datos. Pueden obtenerla en el sitio de Internet. Pueden buscar esta información en el sitio de Internet. Los invito y sería todo por el momento. Agradezco mucho su atención y hasta la próxima.